Ave María compay Yo le abrí la puerta de mi corazón Se metió pa' adentro y me formó un rumbón Se llevó mi vida, se llevó mi amor Se llevó mi puma y arrastró con todo Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida Yo le dije, ven, vámonos los dos Bikini me dijo, contigo me voy Bikini enseguida, a mi casa entero Me quita un poquito y arrastró con todo Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida Yo vi a esa mujer, para de la esquina Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida Esa mujer, esa mujer, que se me fue La quiero yo, la quiero olvidar Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida Yo vi a esa mujer, para de la esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida La esquina Se metió en mi herna, bikini, rápido enseguida